Hola amigos, yo soy George del equipo de Trading Crypto. Volvemos otra vez con otro vídeo en un formato de estos cortito. Voy a ponerme aquí para ver cuánto tiempo estoy hablando y bueno, revisar un poco la situación del Bitcoin que hemos planteado dentro de este nuevo formato de actualizaciones constantes en nuestro Twitter. Bueno, realmente el mercado ha hecho una cosa bastante interesante en el día de hoy. Hemos estado planteando los escenarios activamente en Twitter, como he dicho. Vamos a repasar un poco cuál es el escenario que creemos que puede tener el Bitcoin un poco a medio plazo. El 17 de julio, ya la semana pasada, bueno, he de deciros que se me escucha bastante mejor, espero, hemos ya traído un micrófono, o sea que espero que no tengáis que subir el volumen y que ya no sea un impedimento en la mala calidad de sonido que teníamos. La verdad es que el micrófono que teníamos antes era lamentable. Y bueno, entrando un poco donde nos quedamos el 17 de julio, la semana pasada, pues habíamos visto que se había formado ya una onda C dentro de un formato de plana. Os recomiendo que reviséis que es un poco el tema de las ondas planas correctivas, muy interesantes. Detectamos que la C estaba llegando a su fin con una 1, 2, 3, 4, 5. Y además, pues la proporción entre A proyectada sobre B nos daba justamente el 1, 1, ¿no? Entonces realmente ahí estábamos empezando a buscar cualquier tipo de estructura acumulativa que nos dice un retroceso hacia adentro y con un típico movimiento al interior de este rango marcado. Esta sonora de una sesión importante con un test para luego seguir, ¿no? ¿Qué veíamos nosotros de escenarios interesantes? Pues estamos planteando, como ya habían dicho, una onda 2 plana extendida con una C impulsiva, muy característica. Sin embargo, dentro de los miembros del equipo tenemos dos planteamientos. Yo particularmente soy más... tiendo más a un formato WXY, ya que tenemos unas subidas de febrero que ha consumido casi 5 meses. Y se me hace muy poco esta corrección, ¿no? Bueno, sé que esto es una onda plana, pero creo... bueno, estamos jugando ahora, de hecho este movimiento exactamente se ha dado, una A en 5 impulsos. Y una B, y ahora en Twitter os enseñaré dónde pensábamos que el mercado se podía girar y para generar una onda C. Yo particularmente me decanto por esta estructura. La onda plana que he enseñado antes también está sobre la mesa, o sea que tendremos que ir viendo. En el trading no hay nada cierto, esto no se trata de adivinar, sino de plantear escenarios, ir entrando hacia adentro para ver si esos escenarios se confirman, y mirar las estructuras, los procesos acumulativos, las extensiones, las correcciones, y de eso trata un poco el trading, ¿no? Ir planteando escenarios con lo que vamos viendo en el mercado, no se trata de adivinar qué va a ser, ¿no? Bueno, he aclarado los dos escenarios que tenemos sobre la mesa, que más nos gustan de momento. Vamos a revisar un poco qué planteábamos. Bueno, aquí tenéis el escenario a largo plazo, o medio plazo, vamos a decirlo así. Luego, con respecto a la dominancia que marca un poco todo el mercado, está esperando el alt-season, va a estar un poco condicionada por la dominancia del Bitcoin. La dominancia del Bitcoin también la hemos muy estudiada. Haremos otro vídeo en breve para detallarlo más. Hay una zona aquí en decisión, no lo veo nada claro, o sea que todavía el mercado tiene que desarrollar para tener las ideas un pelín más claras, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la idea de largo plazo de Ethereum sigue sobre la mesa, exactamente igual. No ha alterado para nada este gráfico, sino que tenemos un primer módulo de arranque, después tenemos este módulo de arranque, y luego tenemos onda 1, onda 2, y creo que estamos en formación de la 3, mayor azul, que a su vez se subdivide en onda 1, 2, esta 3, que esta 3 se subdivide en 1, 2, 3, 4, con alternancia entre la 2 y la 4, factores muy importantes. En realidad, el Ethereum, viéndolo detenidamente, presenta bastante interés, porque ya no solo viendo un chart a pelo, por así decirlo, si nos vamos a un gráfico que me está gustando mucho analizar, que es la relación de Ethereum contra BTH, es decir, para mirar el número de Satoshi, realmente aquí estoy viendo una estructura que me está encantando, me está diciendo a lo mejor que después de un impulso y una onda plana, que a su vez, como podéis ver, siempre es igual, 1, 2, 3, 4, 5, onda C impulsiva, con una A, B y una C impulsiva, que a su vez, esta última onda quinta, está formada por 1, 2, 3, 4, 5, con solapamientos, bueno, relativos, si realmente esto genera una onda plana, todo esto, el Ethereum puede presentar un comportamiento muchísimo más explosivo que el Bitcoin, o sea, que hay que estar muy pendiente del gráfico de la dominancia, que es BTC.D, y luego cualquier gráfico de ETH contra BTC, ¿no?, para mirar los Satoshi, o sea, que mucho ojo con Ethereum, porque Ethereum es un proyecto que ya muchos sabréis acoge los ERC-20, muchas monedas están basadas en el propio Ethereum, ha habido un fork hace poco, y la comunidad, pues creo que Ethereum es la gran dormida, ¿no?, puede tener un movimiento bastante más explosivo que el Bitcoin, y vamos a poder seguirlo bastante bien comparando el propio Ethereum contra el Bitcoin, y analizando esta estructura de muy largo plazo, porque es un gráfico weekly, pero me está dejando aquí un patrón realmente, uff, 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 muy explosivo, ¿no? Así que, bueno, pues eso es lo que comentábamos, planteábamos aquí el escenario a largo plazo, un gráfico de 4 horas, planteamos también el tema del ETH contra el BTH, ¿qué más?, bueno, ¿qué me habíamos visto, no?, sobre todo entrando un poco primero con el Bitcoin, y luego ya terminaré con Ethereum, con el Bitcoin, el 18 de julio, hace unos días, planteábamos la siguiente cuestión, ¿no?, si os recordáis, había hecho una subida, una onda A, una venda P plana, y una C impulsiva en 5 impulsos, que podéis ver aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, y ya planteábamos que ya, pues la rotura de esta línea 2-4, que tengo aquí marcada, que es fundamental según la teoría de Elliot, ya me está adelantando aquí que había una posibilidad de un módulo de arranque, ¿no?, un módulo de arranque que podría estar formando ya, pues un pulso alcista en 5 ondas, ¿no?, ¿qué se ha producido?, pues exactamente se ha producido eso, aquí no hay trampa ni cartón, si nos vamos a un gráfico de Bitcoin, el mismo gráfico que enseña ahora, pues desarrollado, y pues teníamos la onda 1, 2, 3, 4, 5, que supondría la C final, y ya pues ha arrancado en 1, 2, 3, 4 y 5, entonces esto ya ha generado un impulso, y ahora ha hecho una generado, una A, B y C, muy interesante ahora entrar en los detalles, entonces, ¿dónde entra este planteamiento de A, B, C?, pues bastante fácil, dentro de ese movimiento nos vamos a el Bitcoin, aquí lo tenemos, en 4H, y bueno, pues aquí yo ya estoy planteando mi escenario favorito, que es la WXY, una W que está formada por A, B y C, dentro de esto es la que hemos explicado que es la plana, ¿no?, que forma una W, y pensamos un movimiento pues del tipo así, ¿no?, una A, B y C, ¿no?, y además una A impulsiva, una B en formato ABC correctivo, y otra C impulsiva a esta directriz, no creo en las directrices, pero sí las pongo para posibles objetivos, ¿no?, luego ya veré los perfiles de volumen, qué cosas hay por aquí, pues para ver hasta qué punto Magnet puede ser interesante que vaya a buscar el precio, pero bueno, orientativamente, yo no creo en las líneas, pero sí que las pongo, no son operativas para mí, no dan dinero, son imaginarias, las pinto yo, las pinta cualquiera, lo que no se pinta cualquiera es el volumen que hay aquí, para eso hay que analizar por los perfiles de volumen, ¿no? Es muy interesante porque hemos acertado casi al tic, hoy no hemos aventurado a pronosticar dentro de Matrix que el movimiento, pues, se estaba comprimiendo en una 1, 2, 3, 4, 5, muy, muy comprimida, que saltaba, que formase un módulo de arranque, este es, a mí me hemos dicho que es un módulo 1, módulo 2, y luego ya, pues, que empieza a desarrollar los módulos internos de la 3, de esta, y bueno, nos ha tenido sufriendo, en un minuto no os recomiendo entrar, porque hay que, se necesita mucho detalle, se invierte mucho tiempo, pero lo que es innegable, que se ha generado aquí, pues, ya veis que tengo la tecnología del Boycoff, un Selling Climax, una R, un Spring, una muestra de fortaleza, otro Spring, un Test, una subida, otro Test, y bueno, el mercado siempre va de esa forma, ¿no? El mercado no sube así, ni baja así, sino el mercado, pues, va en modo escalera, como he hecho un montón de veces, ¿no? Interesante, porque se ha formado este módulo de arranque, que no ha roto por 2 dólares, no me vale mucho, porque en algunos exchanges sí que se lo ha roto, y donde estoy estudiando lo ha mantenido, entonces, no sé si esto es el módulo de arranque, o este propio será el módulo de arranque, pero bueno, me da un poco igual, porque el movimiento se ha producido, ha logrado saltar esta zona relevante de negociación, ha sido bastante complicado, porque el WPOC, que es esta línea roja, pues, ha ido bajando, 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 y ha estado chocando continuamente contra esta zona de valor, donde está el WPOC, hasta que se ha decidido hacer un buen módulo de arranque, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, una corrección zigzag, y ya, pues, ha comenzado 1, 2, 3, 4, 5, ya tenemos la 1, la 3, perdón, aquí la 2, la 3, y, bueno, pues, ahora está empezando a generar la corrección de este impulso, ¿no?, este es un impulso, este es uno, su corrección y su corrección, ¿no? Por regla de alternancia, vamos a decir que este es un zigzag clásico en A, B y C, y que esta, pues, está intentando hacer una plana, ¿no? Bastante positivo, hemos conseguido en nivel Matrix anticipar si había un proceso acumulativo, vuelvo a repetir que esto aquí se ha generado una gran causa, para girar el mercado hace falta generar una causa, y esta causa está empezando a tener su efecto, ¿no? Es una causa que ha estado un día y medio haciéndola, o sea, que bajar a nivel Matrix sí que es útil, porque permite ver si, por ejemplo, en este nivel, pues, se está generando una acumulación, ¿no? Es muy tedioso, por eso cuando yo escucho, no, yo opero dos horas al día y desde el móvil, pues, lo siento, yo no, es bastante complicado, y os recomiendo que sigáis a gente que opera, porque poner vídeos de planteamientos y no jugarse el dinero, pues, vale, está muy bien, pero no aporta nada, ¿no? ¿Qué más? Bueno, interesante, 1, 2, 3, 4, 5, alternancia entre la 2 y la 4, y luego tenemos, pues, automáticamente yo cuando se produce un movimiento correctivo, cojo la A, la proyecto sobre la B, y aquí he marcado que hay un 1 a 1, entonces en esta zona de 1 a 1, que a su vez es una zona de anterior parada, que ha supuesto, pues, un soporte aquí, una resistencia, yo lo llamo Cric, prefiero llamarlo Cric, se ha producido la parada, y encima justo en la proporción 1 a 1, ¿no? Perfecto, de libro, de manual, ¿qué nos indica esto? Digo, bueno, pues esto puede ser la A, la B, y nos vamos a buscar la C, que está en los 12.000, buscando un 1 a 1, es muy probable, es lo que yo juego, es el escenario que estoy jugando, ¿no? Después de esta onda impulsiva, la baja C en 5, que forma parte de un patrón plano, de una onda correctiva plana, me ha generado un impulso en 5, una corrección en A, B y C, esta A y C con una proporción 1 a 1, y ahora vamos a buscar esta A, proyectada sobre esta B, nos va a dar, pues, este nivel a priori, ¿no? Interesante, habría que ver luego aquí, pues, como podéis ver, hay una zona de volumen interesante, que es esta, a lo mejor no llega ahí, si no se queda corta, pues, habrá que ir viendo, de todas maneras, el precio cuando va disparado, siempre le gusta atravesar estos nodos de volumen y testear, ¿no? Aquí vamos viendo que incluso el Value Area High, pues, está más o menos en ese nivel, que se ha metido bien ya dentro del Value Area Low, que, perdón por mi pulso lamentable, pero aquí sí podéis ver, el Value Area Low de toda esta estructura está justo aquí, por eso, si estén en otro vídeo, el tema de los soportes y líneas y resistencias, vamos a buscar las áreas de valor, me interesa que el mercado haya hecho esto, test dentro de una estructura correctiva, con un proceso acumulativo en matriz de un minuto, a buscar el Value Area High, que además coincide con una proporción de A sobre B al 1 a 1. Pues nada, muy interesante el mercado, realmente, no nos colgamos una medalla, sino era un poco lo que esperábamos, y si revisáis nuestro Twitter, así estaba explicado, con respecto al Ethereum, vamos a mirar el Ethereum, ya había puesto el gráfico de largo plazo, he explicado la proyección, la posibilidad de proyección fantástica que tiene el Ethereum, que se pueda acelerar con respecto al Bitcoin, una caída en A, B y C, le vamos a buscar la onda quinta, muy, muy, muy ambiciosa, ¿qué buscábamos aquí? Pues ahora lo pasamos al gráfico de 30 minutos, y vamos a ver qué buscábamos exactamente en el gráfico, en el time frame menor, situación un poco parecida, muy complicada el impulso hacia arriba, no respetando las normas de proporcionalidad entre la onda 1 y 3, una onda 1 extendida muy atípica, pero bueno, no siempre es perfecto, incluso en tres changes hay variaciones, incluso no solo en volumen, sino en movimientos del precio, pero bueno, de manera homogénea un poco, también buscábamos lo mismo, buscábamos pues una A contra una B y una C, y aparte, una B y C, os recuerdo que una corrección en zigzag, la A es impulsiva, la B es correctiva y la C es otra vez impulsiva, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, A, luego tenemos una B, y luego 1, 2, 3, 4, 5, y estamos en la misma casuística, nodo volumen importante, está pendiente aquí el WEPOC, y además tenemos A proyectada sobre B, y nos da un objetivo justo del 1 a 1, que es justo donde se ha parado, ¿no? Interesante, muy muy interesante, veremos ahora si el mercado es capaz de atravesar esta línea 0B, fundamental, ya ha sido capaz de, un momentito, ya ha sido capaz dentro de este módulo de aquí, esta C, como podéis ver este, 1, 2, 3, 4, 5, esta 5 con una compresión brutal, con un rango de acumulación claro, menor, con un rango de acumulación mayor, que es lo que está haciendo, ahora tenemos aquí una muestra de fortaleza, una primera parada, un SELIN CLIMAS, una R, un SECONDARY TEST, un SPRING, un TEST, un SPRING en formato acumulativo, muestra de fortaleza, módulo de arranque, 1, 2, 3, pues ahora que corrija, y que continúe su camino, ¿no? Puede pronto irse un poco hacia adentro, pero vamos, esto es un claro cambio de carácter, ¿no? Dentro de la proyección 1 a 1, dentro de un formato en A, B y C, vuelvo a repetir, con A impulsivo, B correctivo y C impulsivo. Pues nada, creo que está todo un poco explicado, los escenarios de medio a largo plazo no se ven alterados, hemos tenido, lo hemos leído bien hoy, eso también hay que felicitarse uno, ¿no? No es colgarse una medalla, sino hemos conseguido detectar un proceso acumulativo en una zona importante, un baleario a low, en una relación 1 a 1, dentro de un proceso correctivo, con un impulso previo, se puede leer el mercado, ¿no? Es interesante. Y bueno, deciros que, que sigáis a gente que opera, nosotros operamos en real, aquí podéis ver la hora, esta es la hora de Londres, 20.34, aquí son las 21.34, podéis ver un poco las posiciones que hemos estado tomando, pues el día 22, 23, el 21, el 20, pues los montantes que estamos manejando ya, pues no significa que tengamos una cuenta de 800.000 euros, sino que ya hemos operado mucho tiempo con nominales que llegan a ese nivel, o sea, que esto no hay trampa ni cartón, esto es Kraken, si os metéis para que veáis cómo va el tema del escalado de comisiones, así que aquí no hay ninguna mentira y operamos en real y os recomiendo fervorosamente que sigáis a gente que opera en real, ¿no? Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo, y nos vemos en pronto, vamos a ver cómo evoluciona el mercado y si da ese movimiento hacia los 12.000 que estamos buscando en el Bitcoin, y en el Ethereum, pues una aceleración del movimiento del mismo, buscando incluso objetivos más ambiciosos, ¿no? Un saludo, gracias.